Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis. Y hoy traemos un mazo, el mazo único. ¿El mazo único por qué? Pues porque es un mazo que con pequeños cambios se puede utilizar desde muy abajo. Vale, lo tenía puesto y ahora lo he quitado. El mazo es de un jugador de sentencia que hemos estado viéndolo y más, y funciona muy bien para torneo y muy bien para subida de copas. De hecho, él está en legendario con 3.400, con 3.300 trufas. Una pasada. ¿Y qué lleva este mazo? Pues mirad, bárbaros, gigante, bruja, mosquetera, zap, rabia, depósito, extractor de elixir y princesa. Si os dais cuenta y ya lo habréis adivinado, decís, jope, pues es un mazo en principio que puede utilizar desde muy abajo, porque al final en la arena 6 me parece que se desbloquea. Ahora, lo vamos a ver, la princesa en el 7 y en el 6 el extractor. Si no tengo princesa, puedo utilizar arqueras, flechas, en fin, es decir, y nos iríamos un poquito más abajo donde está el zap, en la arena 5. Es decir, mazo que puedes utilizar desde 5 o 6, vale, o desde, no, desde 6 porque necesitas el extractor sí o sí. Así que desde 6 para arriba cambiando la princesa por flechas o por arqueras o yo que sé, duendes con lanza. En fin, hay un gran abanico de tiracosas para el cielo. Así que me parece un mazo muy interesante, lo hemos visto en acción muchas veces. Lo hemos visto en, aparte de subida de copas también, en batallas amistosas y en torneos, vale, y os he traído dos repeticiones que son, que representan lo brutal de este mazo. Así que sin más, vamos a ver la primera, vale. La primera es un ataque de Robby contra Charlie del clan Final Fantasy. Este se ha equivocado de juego. Bueno, vamos a ver qué tal, cómo lo juega, vale. Miedo, miedo este mazo como todos los que empiezan desde abajo o todos los que utilizan cartas de muy abajo. Miedo, por ejemplo, a veneno. Al veneno es un... habría que tener miedo. Miedo a la Valkiria, por ejemplo, al tener mosquetera, al tener bruja, al tener bárbaros. Seguramente la Valkiria de miedo. Pero bueno, pues oye, todas las cartas tienen contra cartas y todas las cartas tienen un deck contrario que le puede hacer daño. Así que, sin más, vamos a ver este ataque. Ahí viene que se defiende con bárbaros y rápidamente la primera lección de la persona que juega al Clash of Clash, que es meter delante el gigante detrás de las tropas de ataque. Así que mete el gigante, mosquetera y princesa que hacen lo suyo con una rabia además que se le ha usado y encima nos vamos a por la tercera torre. El otro que se ha quedado un poquito noqueado, le tiene a la princesa, ha puesto el extractor ahí, dejándose hacer muchísimo daño en la central. Y nada, fijaros en el otro que no está nada mal, ¿sabes? Este de gigante, trío de mosqueteras, mini peca, mago de hielo, perdón, mago de fuego, esqueletitos, princesa... Pero bueno, digamos que al final este ataque, cuando el ataque de Robby, cuando llega, llega. Es decir, como meta al gigante delante de bárbaros y mosquetera y tal, hace muchísimo daño. Bueno, él ataca con mago y gigante por delante. Vamos a ver, él se va a intentar defender con la mosquetera y con la bruja. Entretiene perfectamente al mago con el gigante, sacrificándolo. Trío de mosqueteras por detrás que va a hacer muchísimo daño. Se ha quedado ahora el trío de mosqueteras, esqueletitos y mago de hielo con princesa de lejos. Vamos a ver cómo sale de esta Robby, porque en principio le puede hacer bastante daño. Ya ha llegado dos mosqueteras y el mago, así que solo queda ahora mismo la princesa de lejos, pero de momento lo ha bajado bastante bien. Le ha metido un meneo que le ha dejado la torre en 666. Uff, en 512. Madre mía, Illuminati ahí, 566. ¿Qué número más malo? Total, gigante por un lado, gigante por el otro. Allá va detrás el gigante la bruja y esto como llegue va a ser rabia. El P.E.K.K.A. no tiene nada que hacer contra la bruja. También muy mal defendido por parte de Charlie de Final Fantasy. Porque al final realmente un mini P.E.K.K.A. a una bruja le va a hacer unas cosquillas tremendo. Así que, batalla que se ha solventado por 3 coronas a 0 a favor de Robby. Yo no me la jugaría a lo mejor en Arena 9 como Robby. Robby la verdad es que le está funcionando muy bien. A mí me gustaría este mazo. Me gusta este mazo, por ejemplo, con la mini, con la de, con, 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 con Mr. Diego, ¿vale? Que está en Arena 7 y funciona muy bien. Le he metido flechas en vez de la, 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 la princesa. Y funciona muy, pero que muy bien, ¿vale? Al final es un mazo que ya os digo que como coja carril y tenga mini P.E.K.K.A. o tenga la bruja, va a soltar muchísimos esqueletitos. Y va a hacer muchísimo daño a todo lo que te tiren de defensa. Con lo cual realmente, pues oye, poco a poco, piano, piano, ¿no? Como hice el otro, va sacando, va, va rasgando ahí con la uña y hasta que, hasta que llega y hace mucho por mí y cosas de estas. Siguiente repetición, la siguiente repetición es decir que cuando yo hago los mazos con, con sentencia o con la gente, al final en principio es, oye, ponme dos repeticiones y más. Pero antes de esto, hemos visto que hay muchísimos ataques seguidos de victorias, que ha subido muchas copas, que lo hemos visto en torneos. Tantos de torneos como de la familia, como en torneos globales de muchísima gente y está demostrado que funciona. Así que vamos a ver la siguiente repetición y esta, esta vez es una repetición contra 283 del famosísimo clan Yoshiyuki. Yuki, Toshiyuki, Toshiyuki, me parto el pecho. Bueno, allá va Robi, minero, el duende con un barrilete y se defiende muy bien con Bárbaros, le ha hecho un poquito de pupa, 500 de daño a esa, a esa torre. Y bueno, se va a defender seguramente con el mago de hielo, ¿no? Entiendo con, ahí está el mago de hielo, pero bueno, por otro lado la princesa tenía también, ah no, los esbirros la acaban de salir. Así que veremos a ver. Bueno, la mosquetera para aislar a uno. Ahí esos esbirros que matan a la princesa. Se va con el minero, cuidado porque este hombre quiere hacer daño, ¿eh? Quiere quitarse, quiere quitarle, pero bueno, ahí está, la bruja que defiende, 1500, 1300, 1200, 1500 de vida y ahora meterá el gigante delante y ahora eso, eso a ver quién lo para. Y más con lo que tiene, zap, vale, pero zap, eh, 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 rabia, tiene que tirarle ahí los duendes con pincho y un hielo. Pero bueno, ahí está, que ha llegado y el gigante se lo ha hecho él solito, sin ningún problema ha sido tirar la torre porque así, ah, 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 de dos bocetones, de dos bocetones la ha tirado. Eh, y ahora pues toca, toca defenderse. Minero, eh, le vienen esbirros, le viene el mago de hielo, le viene también más, 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 pero eso no va a ir a ningún lado. De momento, de momento no va a ir a ningún lado, nada, eh, se va, se va con los bárbaros ahora y, bueno, vamos a ver, queda un minuto, pero ya le va ganando 1-0. Depósito detrás, aquí no lo utiliza, duendes con lanza para intentar acabar con esa torre, acaba con esa torre, empate a uno, queda un minuto y vamos a ver cómo, eh, le va a dar, atacar, eh, Robbie, que estaba esperando al último minuto para la aceleración de el elixir. 2-8-3, le toca defenderse, ataca con el, con el montapuercos, se defiende por un lado con los bárbaros para el montapuercos y por el otro lado se va con el gigante y la bruja, la mosquetera, a ver, por dónde la mete, o la princesa, a ver, qué elige, la princesa detrás de la bruja, la mosquetera, también, buah, se va corriendo, madre mía, otra vez que tiene que defenderse con el barril de duendes, nada, nada, ha llegado, ha llegado brutal, la mosquetera que ha llegado, mete el otro gigante por el otro lado, estos 2-0, buah, esto es una sangría. Fijaros lo sobradísimo, madre mía, cuántas tropas hay ahí, que va a llegar, madre mía, madre mía, madre mía, y la, la ha hecho la envolvente, la envolvente, la ha hecho al, al, al rey, y le machaca, le revienta, le hace, totalmente ahí, vamos, eh, en fin, mucho, mucho daño, ha llegado con todo, ha llegado con todo, eh, Robby, eh, a las 3 coronas, 2 repeticiones, 2 de 6, eh, 3 coronas, 6 coronas en total para Robby, nada más que decir, eh, un mazo súper compensado, 3 con 8, tampoco es, es mucho, lleva extractor, y que, vale para arenas, desde arena muy baja, haciendo ciertos retoques, así que, nada más, os ha gustado, pulgarcitos, pulgarcitos, arriba, me encantan, más, seguirme, redes sociales, más, retos, eh, comentarios, mazos, que queréis que pruebe, eh, partidas épicas, apertura de cofres, más, 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 y nada más, nos vemos en el próximo, muchas gracias, y adiós, 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 adiósito, adiósito. Este es tu canal de YouTube, jugador top, by Mr. Luis, that's a gamer, estrategias, avanzadas, class of clans, class royal, by Mr. Luis, by Mr. Luis, by Mr. Luis.